La primera vez que te miré, la primera vez que pregunté, la primera vez que te busqué, y ya te quería aquí, la primera vez que te soñé, la primera vez verte reír, la primera vez que te sentí, supe que eras para mí, la bendición hecha mujer o ya lo siento así, la perfección no existe y ya es perfecta para mí, enamorado, embelezado yo me siento, primera vez ella te llegó el momento, cada mirada, cada gesto, cada caricia, cada beso, alimenta este sentimiento. La primera vez que te miré, la primera vez que pregunté, la primera vez que te busqué, y ya te quería aquí, la primera vez que te soñé, la primera vez verte reír, la primera vez que te sentí, supe que eras para mí. Un sentir que nació después de una mirada, un sentir que creció después de las palabras, un sentir que llenó una luna iluminada, es el fuego de amor que crece de la nada, un paisaje que se pinta de manera diferente, son mis actos que me muestran debo ser paciente, te puedo recordar la primera vez de frente, sin mucho que decir, sin palabras en mi mente. La primera vez que te miré, la primera vez que pregunté, la primera vez que te busqué, y ya te quería aquí, la primera vez que te soñé, la primera vez verte reír, la primera vez que te sentí, supe que eras para mí. Vivo en ese momento, la primera vez en todo tu templo, mis caricias van recorriendo tu cuerpo, me sacas de este mundo, del espacio, del tiempo, mi sin aquel. Vivo en ese momento, la primera vez en todo tu templo, mis caricias van recorriendo tu cuerpo, me sacas de este mundo, del espacio, del tiempo, allá por. De eso que ya no creía, tú lo volviste a renacer, eres para mí la estrella, la que me enseñó a querer, la que me entregó su vida, la que me entregó su ser, por eso te necesito a ti, bellísima mujer. Cada segundo, cada momento, llenas mi vida, me das tu aliento, mi primer amor, es lo que siento, esa es la primera vez que te digo lo que quiero. La primera vez que te miré, la primera vez que pregunté, la primera vez que te busqué, y yo te quería aquí, la primera vez que te soñé, la primera vez que te reí, la primera vez que te seguí, lo que quieras para mí. ¡Suscríbete al canal!